En las últimas semanas, el astillero Río Santiago viene viviendo una situación complicada, una situación de crisis, entre amenazas de desguace, desmantelamiento y la resistencia de los trabajadores. Justamente nos acompañan dos de ellos, Cecilia Álvarez, que es docente de la Escuela Técnica del Astillero. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, igualmente. Y Diego Seimandi, trabajador del astillero, integrante de la conducción de ATE Ensenada. Así es. Bien, 18 años como trabajador del astillero, me comentabas recién. Contame primero, Diego, qué hacías o qué haces en el astillero, cuál es tu trabajo. Particularmente yo soy del sector de buques militares, es un sector estratégico de la fábrica. Fue diseñado para construir para la defensa nacional. Bueno, tiene una amplia trayectoria. Nosotros tenemos 14 buques entregados para la Armada Nacional y 3 buques para la Prefectura. Entre ellos hay buques insignia, como es la Fragata Libertad, la Santísima Trinidad, que participó en la Guerra de Malvinas. Y bueno, los más modernos que se entregaron, una serie de corbetas misilíticas Meco 140. Bien. Y Cecilia, docente de la Escuela Técnica, ¿qué trabajo realizás? ¿Cuál es la importancia de la escuela? Bien, soy docente de prácticas del lenguaje y de filosofía. La escuela surge en realidad con la fundación del astillero, se funda lo que es la escuela de aprendices. Surge solamente como una escuela para formar operarios, obreros. Después muta en lo que termina siendo una escuela técnica con dos orientaciones, la orientación electromecánica y la orientación naval. Y la importancia es que en la escuela se entrena a los futuros técnicos del astillero que van a terminar, idealmente trabajando en el astillero. En este momento tenemos algunos problemas con eso porque no están permitiendo el ingreso a los becados, pero los mejores promedios en condiciones óptimas ingresan como trabajadores del astillero. Ese es el objetivo de la escuela. Ese es el objetivo de la escuela. Formar trabajadores, mano de obra especializada, sobre todo en el área naval, que por ahí no es tan habitual que haya escuelas técnicas con orientación naval. Bien. Más allá de lo que es de público conocimiento, perdón, que son embestidas mediáticas, algún informe televisivo que iba contra los trabajadores y contra la función del astillero. Efectivamente lo que hay es un recorte de presupuesto y una paralización de obras, obras que se podrían hacer en el astillero y que de pronto el gobierno elige comprar llave en mano, como se dice, con la obra pública, en el exterior. Vienen del Senado, ambos, donde se hicieron presentaciones justamente en una audiencia para plantear qué es lo que puede hacer el astillero. Bueno, qué es, en verdad, lo que el astillero podría estar haciendo y no se está haciendo. Bueno, particularmente lo que vos anunciaste, la construcción de buques militares. O sea, el gobierno de esta gestión, a través de la cartera de seguridad de la ministra Bullrich, ha comprado cuatro lanchas tipo Shaldac a Israel, que le ha pagado 50 millones de dólares, y no nosotros, sino lo dice la Federación de la Industria Naval Argentina, en el país se podrían haber hecho por la mitad. Y bueno, como recién te dije, el astillero tiene amplia trayectoria en construcciones navales. También lo hizo el Ministerio de Defensa de la Nación, a través de la cartera de Aguad, donde ha encarado la compra de cuatro OPB, que son patrulleras que tranquilamente se podrían hacer en Río Santiago. Nosotros tenemos antecedentes, un buque mucho más complejo y mucho martillado, donde se lo ha pagado 350 millones de dólares, y en nuestro astillero se podrían hacer por 130 millones menos. Este tipo de construcción nuestro astillero ya lo había presupuestado en el 2006 y en el 2010, y bueno, debido a las manifestaciones que había hecho el gobierno de comprar estos buques en Francia, nosotros presentamos de nuevamente la propuesta que teníamos para hacerlo en el país, y bueno, lamentablemente el gobierno nacional ha decidido a darle trabajo a los trabajadores de Francia y no a los trabajadores argentinos. Estamos diciendo que estas compras son 1.200 puestos de trabajo durante cuatro años, que se podrían hacer acá, y bueno, y también lo que implica lo que es la mano de obra calificada que implica trabajar en un buque militar, que son buques mucho más complejos. Ese oficio, por ahí, como decía ella, se aprende solo acá. Hay solo Río Santiago o Tandanor puede construir buques militares, no hay otro astillero en el país. Bueno, lamentablemente por una decisión política del gobierno nacional, se elige comprar estas embarcaciones afuera. No solo eso, sino que también Río Santiago es la fábrica metalmecánica más grande que tiene el país, donde se han hecho obras como ser la represa de Yacyretá, Salto Grande, las compuertas para la base naval de Puerto Belgrano, todo el techado del estadio único Ciudad de la Plata, el Teatro Argentino. Y bueno, contamos con un centro de mecanizado de última generación que se compró con la gestión anterior para construir puntualmente torres eólicas. Y bueno, lamentablemente, por decisión también del gobierno nacional, vuelve a despreciar la mano de obra nacional y bueno, decide importar las torres eólicas de China, ¿no? Como es de público conocimiento. Ahora Macri en su momento habló de dinamitar, habría que dinamitar el astillero, ¿no? Efectivamente, o sea, estamos hablando de una frase grandilocuente, dramática, pero que no está tan alejada de la realidad y de alguna manera supongo que ustedes desde adentro lo deben sentir de esa manera, ¿no? Sí, la falta de financiamiento. Nosotros no tenemos materiales para seguir haciendo los trabajos. Tenemos un buque que está, el petrolero de doble casco para Venezuela, que está completo en un 97% y no podemos terminarlo por falta de insumos y de materiales para lo que es las últimas etapas del alistamiento. Entonces, en cierta manera, sentimos que nos están dinamitando porque no nos están permitiendo terminar trabajos que ya están empezados y que requerirían una inversión muy chica en proporción con el ingreso que tendríamos nosotros si ese buque se entrega en tiempo y forma de acuerdo a lo pactado en el contrato. Nosotros ingresarían 8 millones de dólares y tendríamos que hacer una inversión de no más de 70 millones de pesos para poder terminarlo. A ver, digo, estamos hablando de 3.309... Tenemos que sacar la cuenta. Habría que sacar la cuenta. Digo, pero estamos hablando de 3.309 laburantes, además, ¿no? Lo que planteamos como recurso humano y de la empresa, ¿no? De los fierros que están en la empresa, que de alguna manera servirían para la soberanía nacional, para el desarrollo de la industria nacional. 3.300 laburantes que, me imagino, en caso de que esto, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero en caso de que la empresa no siga funcionando, va a significar un golpe durísimo para la comunidad, ¿no? Mucha gente del Senado, vos sos del Senado de Mencidas antes, de Berizo, La Plata, ¿no? Como golpe económico, me imagino que sería durísimo. Sí, para la región sería un impacto terrible para, como vos dijiste, bien, para Berizo, La Plata y Ensenada. La mayor cantidad de los trabajadores son de la región. Y, bueno, lamentablemente el gobierno no ha tomado nota de esto porque nosotros fuimos convocados a una reunión que fue pactada por ellos para hablar pura y exclusivamente del tema laboral. Acá no estábamos hablando de salario. Y, bueno, lamentablemente, como es de público conocimiento, hemos sufrido una brutal represión, ¿no? El 21 de agosto pasado, ¿no? Totalmente. Nosotros les fuimos a hablar de trabajo y ellos nos respondieron con balas de goma, con gases, con represión. Con seis compañeros detenidos también. Con seis compañeros detenidos que fueron golpeados dentro de la cárcel. Nosotros ya los denunciamos a los organismos de derechos humanos y están actuando en consecuencia de esa denuncia. Y, bueno, lamentablemente con un gobierno que se cansa de decir que apuestan al diálogo, al diálogo, pero con nosotros hace ya más de dos años y medio que venimos intentando establecer un diálogo para de alguna manera hacer entender que cualquier cosa que ellos, como lo que recién dije, están comprando afuera o no lo nombré, puentes, con el tema de las inundaciones, la provincia había dicho que necesitaba alrededor de 200 puentes. Río Santiago tiene hecho y entregado puentes al sur de nuestro país. O sea, es una industria estratégica que el Estado la podría aprovechar, pero, bueno, evidentemente hay una decisión política de avanzar sobre esa fábrica y, bueno, dinamitarla, como dijo Macri, ¿no? Ahora, arrancó con la estigmatización de los laburantes y de la empresa. Siguió con, o al mismo tiempo, en paralelo, con un desfinanciamiento, unos recortes, paralización de las obras, represión, con elegir como decisión política, decidas, financiar o comprar materiales en el exterior y no acá. ¿Qué interpretación pueden hacer ustedes? ¿Cuál es el sentido de ir y, por ejemplo, comprar buques hechos afuera y no ponerlos a arreglar o fabricarlos acá? Sería una especulación, es que sería de nuestra parte una especulación un poco irresponsable, porque en realidad nosotros lo único que sabemos es lo que somos capaces de hacer y lo que podríamos contribuir o colaborar con la industria nacional. Las decisiones políticas que toma el gobierno exceden nuestro conocimiento. Nosotros somos trabajadores y queremos trabajar, no nos metemos en decisiones políticas, por lo menos de parte nuestra. Sí, yo creo más que nada que atrás de cada compra que hace el gobierno afuera, prioriza los intereses personales sobre los colectivos. Por el caso de las compras a Israel, hubo una clara decisión de direccionar las compras ahí, porque el marido de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trabaja para el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, entonces las compras estaban direccionadas ahí. Si bien nosotros antes le habíamos llevado una propuesta que se podría haber hecho en el país, que ahora la presentamos en el Senado, que era el GC80, un guardacosta, van direccionadas ahí. La compra de los buques a Francia viene atada, la primera OPB se tiene que entregar con el primer desembolso del préstamo que hizo el FMI. Casualmente, la Garte es francesa, las compras están direccionadas a Francia, yo diría más que una compra, fue una imposición del FMI, de que te doy esta plata, pero me tenés que comprar estos cuatro buques. Y bueno, las compras de las torres eólicas, no lo digo yo, lo ha denunciado públicamente Margarita Stolbizer en su momento, la hacen a través de una empresa del Grupo Macri, que después se las vende al Estado, y en un año se ganan 50 millones de dólares. Así que, yo creo que atrás de cada decisión que toma el Gobierno Nacional, que va en desprecio de la industria nacional y de la industria naval, hay intereses personales. Bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo va a responder los trabajadores, las organizaciones de los trabajadores de acá en adelante? Bueno, te hablo por la organización gremial, nosotros hemos trazado un plan de lucha, donde no vamos a claudicar sobre la defensa de los puestos de trabajo, el respeto a nuestro convenio colectivo. Siempre hablamos de trabajo, pero también hay que aclarar que nos han recortado, después del programa de la Nata, que fue el disparador, donde mintió y dijo que teníamos sueldos exorbitantes, que no es así, bueno, nos han recortado drásticamente nuestro salario. Perdón, Diego, ¿cuánto cobras? Yo cobro, mirá, yo tengo 18 años de astillero, tengo la carrera máxima de producción y estoy cobrando alrededor de 32.000 pesos por mes. Y bueno, lamentablemente el primer recorte fue de 7.000 pesos y ahora dicen que este mes vamos a seguir cobrando con más rebajas salariales. Entonces, perdón, asumo, Cecilia, docente, como la mayoría de los docentes, ¿de cobrar menos o igual? Más o menos, sí, un poquito menos, pero también hemos sufrido, nosotros tenemos, se nos pagan las horas cáteras, hubo un recorte con eso también, le quitaron horas cáteras a algunos compañeros, nos quieren descontar las vacaciones, el recorte salarial viene por todos lados. Y sí, estamos ya 10.000 pesos abajo de lo que deberíamos estar cobrando más o menos. Perdón, te interrumpí, me decías entonces las medidas que se vienen. Tenemos un plan de lucha trazado, el 12 de septiembre es el Día de la Industria Naval, hemos hecho una reunión con todos los gremios industriales que conforman ATE, donde participaron los compañeros de fabricaciones militares, la Comisión Nacional de Energía Atómica, los compañeros de Río Turbio, obviamente que Río Santiago, y bueno, hemos decidido para el 12 hacer una medida a nivel nacional con cortes de ruta y protestas en todo el país. Obviamente que vamos a participar activamente del paro del 25, lo vamos a hacer activo porque no creemos, digamos, en los paros domingueros, y bueno, hoy tenemos una reunión que debido a la represión que hubo y a la resistencia que hubo a abandonar la plaza, la Casa de Gobierno, la policía se retiró y bueno, consecuentemente a eso hicieron una reunión que la levantaron y hoy, ayer nos volvieron a llamar para dar la fecha hoy, bueno, y en base a lo que se decía en la reunión de hoy que tenemos con el Gobierno, se va a profundizar, digamos, el plan de lucha porque primero para empezar a hablar nos tienen que recomponer todos los recortes salariales que han hecho y bueno, y armar una mesa de diálogo donde participen los trabajadores representados por la organización gremial, el Estado y la empresa para hablar del tema laboral, porque no solo que no han traído ningún trabajo nuevo en estos tres años de gestión, sino como bien dijo ella, que han paralizado todos los contratos que teníamos pendientes de las gestiones anteriores y la voluntad de los trabajadores es cumplir con los trabajos que tenemos en agenda. Ojalá se resuelva y el astillero vuelva a funcionar como supo hacerlo décadas atrás. Muchas gracias Cecilia y Diego por acompañarnos. Gracias a vos.